Música Un voto para el agua Una persona un voto Queremos que el agua sea pública Que nos van a bañar con Nino Nos vamos a tener que lavar con Don Simón Música Estamos haciendo bloques de 25 en 25 con los síes Y hasta el momento ya hemos 22 bloques de 25 síes No es solo han salido dos papeletas Unas 1800 personas han votado hasta el momento Mientras la gente siga votando tendremos la urna abierta Vamos, ahora a las 7 más o menos cortaremos ya Era por dar un poquito más de margen a la gente Pues no dejar a gente sin votar simplemente ¿Qué quieres que te diga del agua? Pues lo que no queremos es que la privaticen Bueno, van a privatizar todo Aparte del agua que ya les queda por privatizar ¿Tú qué crees que queda por privatizar? No queda nada Pero esto es una poca vergüenza Privatizar el agua porque ¿qué van a hacer ahora? Van a subir Va a subir el agua Los servicios van a ser peores O sea, todo, todo, todo va a ser negativo Entonces, no sé yo que vamos a adelantar Con esta recogida de firmas Será testimonial Pero verán que hay miles y miles de madrileños Que no están de acuerdo con lo que van a hacer Pues que habíamos cerrado ya para hacer el recuento Y en vista de que había tanta gente Hemos tenido que volver a abrirla otra vez O sea, somos 5 cajas aquí ahora mismo 5 unas No digo, ¿a qué se han ido ya? Pues no Tenemos más de 1700 O alrededor de 1700 firmas en este momento ¿Y qué es lo que quiero decir? ¿Privatizar lo que se lo viene? En la mesa de eso Ahí a firmar ¿O allí? Sí Bueno, pues si lo viento aquí Viento aquí Pero ya estamos fuera de hoy ¿Quién es el carnet? Sí, pero sí Pues venga Estoy de acuerdo con que no jodan tanto a la gente Las aguas de todos Privatizar nada Es una vergüenza Que es que ya nos quieren privatizar el agua El aire Todo ¿De quién es el agua? ¿Es de Esperanza Aguirre? No ¿Es de Ana Botella? No ¿Es de Rajoy? Tampoco ¿De quién es? Es nuestra ¿A quién tienen que preguntar si quieren privatizarla a nosotros? Esta es la respuesta del pueblo A ver qué dicen El agua es de todos Quince me a muertes Quince me a muertes ¡Gracias!